Los ricos que cobran en el suelo Y sé que hay quien sueña en un cajero Y sé que quiero, sé quién soy Y sé que tanto, y sé que doy Y sé que hay quien vale lo que tiene Hay quien tiene lo que puede Hay quien sueña y busca lo que quiere Soñaré, soñaré Y voy a hacer una fortuna Con lo mucho que te quiero Lo que más vale el mundo No sé, comprar con dinero No sé, hacer una corteja Y al emprender el firmamento Tengo todo lo que tengo En un cupón de sentimientos Sé que el mundo es un regalo Ya sé que estamos invitados A vivir mejor si es a tu lado Y soñaré, soñaré Y voy a hacer una fortuna Con lo mucho que te quiero Lo que más vale el mundo Con lo mucho que te quiero No sé, comprar con dinero No sé, hacer una corteja Y al emprender el firmamento Tengo todo lo que tengo En un cupón de sentimientos Y ya sabes que gané Una vez que tuve un sueño Pueden ponerse y cruza el pie Esto se termina Ahora sí, que nos vamos Y así, que no sé Y si eso no sé Y si te voy a hacer Soñaré Soñaré Y voy a hacer Una fortuna Con lo mucho que te quiero Lo que más vale el mundo No sé, comprar con dinero Voy a hacer una corteja Y al emprender el firmamento Tengo todo lo que tengo En un cupón de sentimientos Ahora sí, una fortuna Con lo mucho que te quiero Lo que más vale el mundo No sé, comprar con dinero Voy a hacer una corteja Y al emprender el firmamento Tengo todo lo que tengo Y de veras Y con lo mucho que se les quiere Hasta ahora ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!